Bueno, continuamos con más información, ya es el segundo bloque de este programa, esperando los días martes y jueves también la presencia de Jorge Zapata para que juntos compartamos los temas de actualidad, como el nombre de nuestro noticiero, actualidad local, provincial, nacional o mundial, ¿por qué no? Pero ahora quiero seguir con los temas locales y las presentaciones de las diferentes listas en esta oportunidad para Capiz del Monte. Solamente lo que voy a presentarles es los seis nombres de los candidatos en Capiz del Monte para las elecciones del próximo 4 de junio. ¿Tenemos conocimiento? No tenemos todavía la información oficial porque tenemos un compromiso de hacer notas con las diferentes juntas electorales municipales de la cumbre de Capiz del Monte, de Los Cocos, también de Villa Yardino, de Valle Hermoso, ¿por qué no? Pero les cuento que son seis los candidatos ya anotados el próximo sábado, usted sabe que el sábado pasado, digo que fue el día que se venció el plazo para la presentación de las listas. Bueno, los candidatos son Fabricio Díaz, el actual intendente, se postula nuevamente, Marcelo Rodríguez, Ana Bufoni, con la lista número 3 de Radicalismo, Diego VII, de La Libertad Avanza, Federico Fumiato, con Vamos Capilla, y hay una sexta lista que, si bien no la tenemos tampoco a la lista de Raúl Costa, nos confirman que también presentó su lista. Serían seis entonces los candidatos para las elecciones del próximo 4 de junio en Capiz del Monte. Quiero cambiar de información, vamos a ir ahora a la ciudad de La Falda. Vamos a ir a la ciudad de La Falda porque allí el viernes pasado, en el salón marechal de esa ciudad, se hicieron una presentación oficial, municipal, de las escuelas deportivas municipales y también de los talleres culturales para el resto de este año. Escuchamos al intendente Díaz Mínger. Gracias por acompañarnos. Un día importante hoy en esta presentación, que tiene muchas características interesantes. Permítanme decir, ayer teníamos otro evento que era una charla de seguridad, que la había propuesto la Policía de Córdoba, en la Tenedén, donde participaron los centros vecinales. Y bueno, se ataron distintas cuestiones, no solo la parte de seguridad, sino también la parte de educación, la parte de formación, la parte de contención. Y sinceramente nosotros estábamos orgullosos porque La Falda está trabajando en cada uno de los distintos aspectos que conforman una sociedad. Y hoy presentamos nuestros talleres municipales, en la cual tiene todo ese tinte. Acá ustedes verán que en más de 11 barrios y distintas instituciones se llevan adelante más de 90 actividades. 45 escuelas deportivas, 45 escuelas deportivas, el resto talleres culturales. Si bien algunas se repetían cuando veíamos, no todas son iguales. Porque mucho fue que los centros vecinales o los mismos vecinos o participantes elegían la temática de las actividades a llevar en su propio lugar, generando pertenencia, generando justamente hacer algo que nos incentive a estar unidos, a conocernos con los vecinos. Así que para nosotros realmente es un honor seguir trabajando en esto, porque hay que reconocer que hace más de 10 años que el municipio de La Falda viene trabajando en esta temática de talleres barriales, con las instituciones. Y que hoy tengamos 92 actividades, creo que es todo un logro. Y poder seguir con esta política pública, ¿no? Tan importante de poder no dejar de lado lo que uno emprende, sino tratar de que cada vez que pueda seguir agrandando, seguir mejorando, para nosotros es un aliciente de una herramienta que está dando su efecto. Y seguramente que en nuestra sociedad hay muchos aspectos que todavía hay que trabajar y hay que verlo. Y esto que tenemos hoy también, tenemos que cada uno de nosotros comprometernos a visualizarlo al resto de nuestros habitantes. Hay mucha gente que no sabe estas cosas que se hacen en los barrios, en las instituciones. Y tenemos que contagiar a los que faltan. Tenemos que contagiar a los que faltan. Tenemos que contagiar a los que tenemos centros vecinales nuevos. Tenemos que contagiar a los que vean qué es lo que se hace. Que vayan a los otros centros vecinales y vean la actividad que se hace, que se desarrolla. Lo que tenemos que contagiar y tenemos que ser artífices de poder llevar esto a toda la sociedad. Ayer, en esa reunión de seguridad, que por ahí hoy es una de las problemáticas más grandes que acoge no solo nuestra ciudad, sino provincia-nación, hablábamos de lo que se había perdido en la relación con nuestro vecino. Muchas veces antes lo que se decía, che, me voy el fin de semana y me decía, cuídame la casa. Y hay vecinos que no se hablan. Creo que estos ámbitos que generamos son los ámbitos donde podemos volver a tomar la relación de la sociedad y poder marcar lo que queremos realmente como sociedad, como ciudad. Tenemos que empezar por cada uno de nosotros. Y en esto, déjenme agradecer al equipo de trabajo. Realmente, desde decir. Bueno, la palabra del Intendente de la Ciudad de la Falda, Javier Dieminger, en esta presentación de las escuelas municipales y también de los talleres culturales. Fue muy largo todo, pero la decisión política por ahí de un ejecutivo es de dar todo esto a la comunidad en forma gratuita, como lo decía Dieminger. Tal vez, para comentarnos algo más, en otro momento hablaríamos con la directora de Cultura, Ana Elizondo, también con la directora del área de Deportes de la Falda, de Ciree Chamón, para que nos cuenten todo más en detalle. Siempre le agradecemos también a la gente de la Ciudad de la Falda, que siempre nos ven por estos medios. Vamos a cambiar de localidad, incluso nos vamos a Villa Yardino, porque allí se llevó a cabo el acto aniversario de fundación del Jardín de Punilla. Visto la ordenanza municipal número 1294-2022 y considerando que se estableció como fecha de fundación de nuestra villa el día 9 de abril de 1939, rememorando el primer remate del loteo de la firma de Villa Alejandro Yardino. Que don Alejandro Yardino y su esposa, María Bersoleto, fueron los padres de Hugo Lino y Juan Yardino, fundadores de nuestro pueblo. Que Hugo Lino Yardino contrajo nupcias con doña Juana Micono, persona muy generosa y con gran cariño hacia los pobres y niños, quien donó en 1942 el colegio que lleva su nombre a las hermanas de la Virgen Niña. También se construyó la Gruta de Lourdes y el Vía Crucis para los peregrinos que visitaban la Iglesia de la Merced. En 1947 se inaugura la Capilla Nuestra Señora de Lourdes, que Hugo Lino y Juan Yardino donaron al pueblo, edificio de la municipalidad, el cine-teatro Yardino, el destacamento policial, el edificio de la maternidad, modelo en ese momento, hoy centro de salud, la usina eléctrica. Construyeron también el dique San Juan. Bueno, es una partecita de este acto aniversario, esto fue a mitad de semana pasada, donde estuvieron, por supuesto, vecinos de esta villa, instituciones varias, bueno, algunos historiadores tuvieron la oportunidad de dialogar, y nosotros al final hicimos una nota a un vecino de esa ciudad, esa ciudad casi, ¿no? Villa Yardino, por la cantidad de habitantes. Eso lo veremos en el próximo censo, pero bueno, se las debo, se las debo esa nota con Don Favro, que nos cuenta las anécdotas de hace muchas décadas atrás. Vamos a cambiar, nos volvemos a esta parte de Punilla, pero saltamos a los cocos, sí, a los cocos, nos vamos. Algo también pendiente que nos quedó de Semana Santa, miren ustedes, una nota con el administrador del Hotel Utgra, que en esa noche de la cena de Pascua, muy especial, esto nos comentaba en la previa de la cena, el administrador Horacio Aguirre. Sí, sí, nosotros, ¿qué tal? Buenas noches, Sergio. La verdad que ha sido una Semana Santa, que se vendió muy bien, con una capacidad del 100% en el hotel, así que estamos. Cuando es como siempre, la Semana Santa, grandes eventos, también distintas, muy especial, y bueno, con un público muy familiar, y como siempre, acostumbramos a brindar muchos servicios. Claro. ¿No? Servicios tener, tanto diurnos, como nocturnos. Esta noche, en la cena, nos va a acompañar el grupo, la fila, como la Petite y la Monique. Después, bueno, pasamos a una vez terminada acá la cena, entonces, nos dirigimos hacia el sur, donde tenemos la despedida y el baile, con el espectáculo, con el jugo de Julián Burles. Anoche también, tuvimos un espectáculo 4, un tango con supto, perdón, un muy buen espectáculo, muy buena convocatoria, y bueno, en el día, tuvimos actividades, como siempre, hemos agregado, viste, el Kinder Club, para los niños, para los juniors, para los adolescentes, actividades para los grandes, y bueno, con la contención, no solamente del equipo de recreación, sino de actividades, como el mate de luna, hoy el circo tolteca, el yoga, bueno, el poplore, con todo lo que nos caracteriza, para contener y brindar, un servicio de calidad. Un fin de semana, con bastante temperaturas, digo, altas, tal vez alguno, se habrá atrevido a bañarse, en la pileta, ¿no? Sí, sí, acá la gente ingresó, el día jueves, por la mañana, prácticamente dejó sus cosas, en la habitación, y ya estaba en la pileta, y hubo gente que se estuvo bañando, y aprovechando esta alta temperatura. Bueno, entonces la semana santa, colmó la expectativa, ahora sí. Colmó las expectativas, prácticamente ya, al final de temporada, hablándote, el fin de febrero, primero que el día de marzo, ya estaba, vendida la temporada. Bien. Perdón, la semana santa. Exactamente, y ahora falta, el desafío pinto, que falta solamente, un par de semanas. Sí, nosotros tenemos, durante el mes, otras actividades, fiestas sociales, encuentro familiar, la semana que viene, el fin de semana que viene, casamiento, y bueno, terminamos el mes de abril, con el desafío del río pinto, que también, ya está vendido al 100%. Bueno, sí, muchas gracias, después de verlo. gracias, el fin de semana que viene, gracias. Ahora sí, cuentan los chicos, a la una. A la una, a la una, a la otra, a la otra, bueno, qué lindo que la pasamos, yo también estuvo allí, presente en esa cena, y lo veían, al final, ahí en una filmación, a uno de los coordinadores, de la parte, bueno, de recreación, el ELE Zanotti, que rompía el gran huevo de pascua gigante, y se lo distribuía, por supuesto, a todos los chicos, y las familias, bueno, realmente lo pasaron muy bien, el Udgra sabe trabajar muy bien, en la parte turística, durante todo el año, para los hoteles de los cocos, y el otro hotel, el gran hotel turístico, que está en Mar del Plata, incluso dentro de poco tiempo, ya van a empezar a vender, primero vacaciones de invierno, y después, en poco tiempo, las vacaciones de verano, bueno, con toda esta información, vamos buscando la última pausa, vean nuestras publicidades, y ya volvemos. Villa Carlos Paz, verano 2023, la libertad de elegir. Córdoba está cada día más lindo, te invito a que nos visites y disfrutes, de los espacios que recuperamos para vos, creamos las supermanzanas, para que puedas recorrer, cómodamente, nuestro patrimonio cultural y religioso, pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río, con un corredor magnífico de arte urbano, que te va a deslumbrar, recuperamos nuestro hermoso jardín botánico, y el muralismo llenó de colores la ciudad. Córdoba te ofrece, a pocos minutos, de nuestras hermosas sierras, hoteles y gastronomía, de alta calidad. Además, vas a poder disfrutar, de eventos artísticos, museos, y una importante temporada teatral. Visitanos, vení con tu familia, vení con tus amigos, vení, Córdoba te espera, y cada día, está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yallora. Compré en la Cumbre, sigue los sorteos, cada 15 días, sorteamos órdenes de compra por mil pesos, hace tu compra en los comercios adheridos. Hoy más que nunca, comprando en la Cumbre ganamos todos. Centro Comercial, Industrial y Turismo, La Cumbre. Anticipate al frío, calefaccionato hogar con electrónica caposo, calefactores a gas, estufas a leña bajo consumo, estufas garraferas, aire acondicionado frío, calor, y toda la línea de calefacción eléctrica. Electrónica caposo, en sus dos direcciones, Tazano 24, y showroom en Tazano 33, La Cumbre. Yo que aquí nací, yo que te elegí, yo que alguna vez me fui, pero a vos volví. No hay otro lugar, como mi capilla, yo elegí tu sol, que siempre brilla. Te llevo en mi ADN, en mi canto se siente, en mi te llevo capilla, tierra de maravillas, en mi te llevo capilla, tierra de maravillas, la buena noticia, cuando abro mi ventana, es despertarme acá, cada mañana, no hay otro lugar, como mi capilla, yo elegí tu sol, que siempre brilla. Te llevo en mi ADN, en mi canto se siente, oh, en mi te llevo capilla, tierra de maravillas, oh, en mi te llevo capilla, tierra de maravillas, oh, 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 Vivero forestal de especies nativas San Rafael Producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano Algarrobo, molle, orco quebracho, espinillo y muchas variedades más Banco de semillas recolectadas y acondicionadas en el lugar Para ampliar la superficie sembrada Producción de lombri compuesto de materia orgánica con lombrices rojas californianas Vivero forestal de especies nativas San Rafael Avenida Sabatini sin número, complejo Cerro Uritorco Atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas Producción de árboles y arroba Producción de árboles y arroba Cuidate vos, cuidalos a ellos San, desde 1987, salvando vidas